¿Qué es lo que más me gusta de esta profesión es que es una profesión viva, que nunca es imposible aburrirse? Lo de ser todoterreno yo creo que es una obligación absoluta del periodista. El periodista tiene que ser observador, tiene que ser empático y tiene que tener cintura, tiene que tener capacidad de tocar distintos temas y estar siempre muy al corriente de la información. La clave del máster y de la asignatura es que vienen profesionales que están ya en esto todos los días. Al final lo que intentamos en mi asignatura y en los másters y en la escuela es que tengan un entorno lo más real posible respecto a lo que se van a encontrar luego en una redacción. Ese es el objetivo, que vengan profesionales y que les transmitan de forma muy honesta lo que están haciendo y lo que se van a encontrar cuando salgan de aquí. Las cualidades que intentamos subrayar son esas, ganas, muchas ganas, mucha ilusión, pero también con un método de trabajo constante, permanente. Mi asignatura es una asignatura importante donde tienen que poner un poco todos los conocimientos que han aprendido otras y comprimirlos. Yo lo que quiero que aprendan es hacer piezas de informativos, piezas cortas, pero donde hay que trabajar muy rápido. La evolución es a veces alucinante en su propio trabajo, en la capacidad que tienen para aprender tanto de forma tan rápida. Lo que estén haciendo en la asignatura es posible que salga en una misión real y sin darse cuenta están ya en un entorno profesional real. Lo que estamos haciendo y cada decisión que están tomando, yo les intento transmitir que eso se va a ver en toda España. Y eso va a ser trabajo real. Están ejerciendo de periodistas más allá de que tengan que tener una orientación académica o una supervisión. Trabajo, mucha lectura, mucha perseverancia, mucho don de gentes y siempre tener los oídos y los ojos abiertos porque las historias están ahí, pero hay que estar sensible y abierto a ellas.